Antes de empezar con el video, ¡suscríbete si no lo estás! Ya casi llegamos a los novecitos mil, estamos de nada suscríbete ¡Ahhh! ¡Estoy desnudo! ¡Date también! ¡Qué hermosa pantalla de inicio, parce! ¡Es hermosa! ¡Veamos! ¡Ojo! ¡Ya cambió! ¡Aspecto en colaboración de Titán de Ataque! ¡Ya disponible! ¡Mi momento ha llegado! ¡Oh, por Dios! ¡Modo Otaku On! ¡Es hora de sacar el modo Otaku, chicos! ¡Otra vez! Ya pasó con el One Push Man, con el pelón Y ahora viene el desnudo pelón ¡Oh! ¡No se podrá por el pelón el desnudo! ¡Mente perversa activada! ¡Chicos! ¡Sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire! Y en esta ocasión, amigos, vamos a tratar de ganarnos a este encuerado A la primera skin que salió en colaboración con Ataque On Titán A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué tal, cómo es el evento No sé cómo es, pero lo vamos a sacar Sí, porque sí, nada más porque ando en modo Otaku hoy Y dice Llamando al Titán WTF Ven ese lag que me cargo ¡Oh, por Dios! El paquete de Titán de Ataque solo puede ser usado por personajes masculinos Obvio Era obvio Obvio Aumentar probabilidad hasta 300% usando un impulso de suerte Que me cuesta 9 diamantes A ver, invocador, baja, bajo impulso de suerte, 5 llamados, 129 Invocador Baja impulso de suerte, un llamado por 29 ¡Ojo aquí! ¿Cuántos diamantitos tendré que gastar para ganarme esta skin? A ver, ¿qué premios hay? ¡Ojo! Ese es el que quiero ¡Vean por qué tengo! ¡Uy! ¡Hay un encuerado también! ¡Oh, por Dios! Voy a ver si me los puedo ganar ¡No creo! A ver, vamos a ver, vamos a ver Con... Es más, miren chicos Les voy a pasar este hack para que se lo ganen con un solo tiro Y me va a funcionar a mí Aquí Van a ver Van a aumentar la probabilidad Ajá Y... Van a echarle 5 llamados Porque si no No lo ganan A ver, vamos a ver si me lo ganan ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 Vamos a utilizar En la tercera ocasión Cinco llamados Obviamente porque Porque si no, no me sale A ver, venga, tres, dos, uno Venga, venga, venga Me salió la encuerda Me salió la encuerda ¿Y acá? ¡No! ¡No, joder! ¿Qué pasa? No, ya empezó Garena ya me empezó a odiar No puede ser No puede ser, no me puedes esperar No me puedes esperar Venga Ven, vamos a juntar todos los chakras ¡Jujitsu de invocación! Amigos, es que ando viendo Naruto Venga, chicos, vamos a ¡A huevo! ¡A huevo! Con el Jujitsu de invocación me salió Increíble Ya tenemos la encuerda Fueron uno, dos, tres, cuatro tiros Con cuatro tiros me salió Con cuatro tiros Ok, ya lo tenemos A ver, ¿qué más me salió? Bueno, pues eso ya, como quiera, es basura Ok, perfecto, perfecto Ya nos retiramos Ya lo tenemos A ver, ok Ok, ya lo tenemos Feliz día de la mujer, bebé A ver A ver, ¿dónde está mi traje? ¿Dónde está mi traje de encuerado? ¿Dónde está mi super traje? Oh, por Dios, ya lo tenemos Oh, por Dios, ya lo tenemos Oh, ¡y sí está desnudo! ¡Gayos, está desnudo! No manches, casi se ve como yo desnudo No más que yo tengo un pájaro Paquete de titán de ataque Abre para recibir el conjunto de titán de ataque ¡Ojo! ¿Ven? No, hombre, sea más plano que yo ¡Ja, ja, ja, ja! Paquete de un piquito A ver, este ¡Ojo! No, este está mejor Mira ¡Ah, pero ya lo tenía! ¿Este? ¿Cuál? ¿Por qué lo pedía tanto si ya lo tenía? Mira La Eddy Y yo ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ya Ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos Bueno, bueno, bueno Ya lo tenemos Ya lo tenemos ¿Qué tenemos por acá, chicos? A ver, ¿qué tengo por acá? ¿Qué tengo por acá? Premio de medalla Uy, de lujo ¿Nueva incubadora? ¿What the fuck? ¿Por siete días? Prueba la nueva incubadora La, la... Prueba la nueva incubadora Antes de que sal... Antes que... No sé ni leer ¡Ja, ja, ja, ja! Prueba la nueva incubadora Antes de que... Antes que nadie A ver, ¡ojo! What the fuck M4 a 1 Inframonda infernal Daño Más velocidad de disparo Doble Oh, por Dios Velocidad de recarga menos ¡Ojo! Ojito aquí ¡Dos de daño! Más rango No manches Disminuye el cargador A esta Y esta Precisión Una Y Penetración de armadura ¿Por qué te dieron eso a ti y a mí no? ¡Ojo! Porque yo soy hacker Rango doble Velocidad de recarga Penetración de armadura No, hombre Estas dos La roja Y la rosa Uy, par Están hermosas ¡Vamos a obtener la nueva incubadora! No sé si cuando vean este video ya salió Pero creo que hasta ahora Este todavía no sale Vamos a obtenerlas ¿Cuál me equipo rápido? La roja Ahí voy a poner equipo rápido Equipa rápida ¿Cuál me dan? Banners ¡Oh! ¡Pendidote! Ya te los habían dado Ya me los habían dado Porce No Yo no voy a abrir esto porque me... ¡Eres un vendido! ¿Y alguien por qué la traje ahí? Que ya traes tu vedificación Este muchacho me llena de orgullo ¡Qué bonito se ve esto! Pero no sé por qué me los mandaron Si ya los tenía Pero bueno Vamos a obtenerlos Vamos a obtenerlos Ojito aquí Ojito Los equipamos rápido Pues los equipamos Para vernos bien cool ¡Ay! Hasta se ve bien hermoso Ojo No hombre Con eso me van a dar unas emotizas La verdad Las cosas como son ¡Uy! ¡Un ídolo que se me cae! ¡Ya no eres el mismo! ¡Eres un vendido! ¡Ya no eres un líder! ¡Cállate ratón! Mira No es que sea un vendido Tú no sabes todo el esfuerzo Que hay detrás de este logro Yo vengo desde abajo Y con esfuerzo y dedicación Logré tener beneficios De un juego que me gusta Y si tu mente no entiende eso Perdón mi amigo Pero eres un pe**o ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo A ver acá ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? Dráculo de Ben Dráculo ¿Dráculo? ¿Dracoqueo? ¿Dra? ¡Ulo! ¡Dame! Ahí lo vamos Vamos a girar ¿Quién quíteme lo gane ahora? ¿Qué ando de suerte? A ver ¡Ay! ¡Qué chingas! Me van a dar A ver otro Otro A ver ¡Ay! ¡Qué chingas! Haga otro 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 Ah no 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 Ochinta ¿Cuál? ¿Qué chingas? 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 ¡Gracias!